Tenemos 20 minutos rigurosos, después vamos a establecer un pequeño tiempo de preguntas para los ponentes también un poquito riguroso, porque sigue otra mesa. El arquitecto Jorge del Arenal es arquitecto de la Universidad La Salle, con especialización en diseño ambiental en el área de arquitectura del paisaje por la UAM. El profesor investigador de la UAM, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el Diseño, desde 1978 hasta ahorita. Es miembro del área de arquitectura y urbanismo internacional del Departamento de Evaluación de Diseño en el Tiempo, en la línea de contextos urbanos y diseño. Desde 1994 ha colaborado a lo largo de 16 años con la Universidad de Illinois de Chicago, UIC, con el Consulado de México y con instituciones públicas y privadas de la ciudad de Chicago. miembro del consorcio trilateral, junto con la University of Manitoba, University of Waterloo, University of Calgary en Canadá, University of Illinois en Chicago, Mississippi State University, Oklahoma State University, Auburn University en Estados Unidos. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de Yucatán en México. Sus trabajos y proyectos se han presentado y exhibido en diversos foros académicos en México, Estados Unidos, Canadá, España y Francia. El más reciente, seis ciudades mexicanas en la ciudad de Madrid, España. El maestro Jorge del Arenal. Buenas tardes a todos, voy a tratar de cumplir con estos 20 minutos y empezaré únicamente diciendo que, bueno, creo que es una parte que se aproxima a lo tangible en cuanto a la relación del paisaje con lo urbano y haciendo un poco de respeto al espacio recobrado, que es el nombre de nuestro coloquio. Yo a este trabajo le he llamado plazas y paisajes en los espacios públicos de la ciudad de Chicago porque nos conlleva realmente a la interpretación de la relación que hay entre la arquitectura y una ciudad que está en un contexto específico. Chicago es una ciudad que ha sido moldeada urbanísticamente en función de su ubicación geográfica y de su paisaje natural. Es la cuna de los movimientos modernos y de la vanguardia arquitectónica americana del siglo XIX, XX y XXI. Chicago es una ciudad refinada en todo y con un alto nivel cultural en una sociedad que respeta su ciudad. Chicago se encuentra al noroeste del estado de Illinois, en una planicie del medio oeste, colindando del lado suroeste del lago Michigan. Chicago está ubicada en las coordenadas 41 grados 50 latitud norte y 87 grados 40 longitud oeste. Chicago tiene una superficie de 606.35 kilómetros cuadrados, de la cual 589.57 corresponden a tierra firme y el resto 16.78 colinda o está en relación con el agua, con el agua del lago. Lo que le confiere a la ciudad de Chicago un paisaje y un clima propio que regula las estaciones del año a toda la región. Si bien en verano puede alcanzar hasta los 32 grados centígrados, en los crudos inviernos su temperatura puede llegar a menos 25 grados centígrados. A Chicago también se le llama la ciudad de los vientos, Windy City, por las fuertes velocidades que tienen de más de 150 kilómetros por hora que provienen de su lago. Podríamos decir que el clima de Chicago lo controla el propio lago Michigan. Su latitud la ubica dentro de las zonas geográficas más frías de la región de Norteamérica, por la llegada de las masas polares del subcontinente americano. Y esto lo digo porque esto va a influenciar al 100% la vida cotidiana y la relación que tiene el ciudadano de Chicago con la ciudad y la ciudad con su paisaje. El paisaje natural de Chicago lo conforma la pradera, un lugar idóneo para el cultivo de diversos tubérculos, principalmente la cebolla y el ajo. De hecho la palabra Chicago quiere decir Chikawa, en idioma indígena que quiere decir ajo. Es un área rica en bosques naturales, de robles, pinos y coníferas, entre otras y que le proveen a la ciudad de ricas maderas nobles utilizadas para la construcción y la fabricación de finos muebles. En la industria se distingue por la petroquímica, los fármacos y la electrónica. Chicago ha sido históricamente una región ganadera y una de sus principales actividades es el empacado de carnes a nivel nacional, una industria que ha existido desde su fundación en 1864. Las personas de Chicago viven cotidianamente con el paisaje natural y su arquitectura y ha servido de modelo para otras ciudades norteamericanas y canadienses, como el caso de Toronto. Sus calles se distribuyen alrededor de diversas plazas, en el centro formando una cuadrícula perfecta y en ella se levantan muchos de los edificios que forman parte de la historia arquitectónica de los Estados Unidos. En ella, los grandes arquitectos, artistas y su comunidad multiétnica ha dejado plasmadas sus huellas en edificios y obras artísticas públicas y privadas de invaluable trascendencia mundial que le dan la calidad de una ciudad con paisaje. Chicago es un ejemplo en la difusión del arte, el diseño y la cultura de sus espacios urbanos. La gente de Chicago mantiene la cultura de su ciudad a través de eventos al aire libre que elevan su calidad de vida. La vida cotidiana del chicagoense es deambular alrededor del espacio público de plazas y calles diseñadas. En muchas y variadas formas, muestra sus valores culturales a través de una fuerte difusión de su paisaje urbano de la ciudad. Por lo tanto, este trabajo va enfocado a dar a conocer las cualidades estéticas del paisaje urbano, específicamente en sus espacios abiertos, sus plazas, a través, primero, de respetar y preservar el delicado balance y orden de la ciudad con su medio ambiente. Reconocer las obligaciones de una autoridad para darle belleza a los espacios abiertos y jardines para el disfrute de su gente. Afirmar las necesidades de su gente para hacer arte-paisaje como inspiración para continuar con el crecimiento espiritual de la comunidad. Recordar que los espacios abiertos son una necesidad de uso para todos los que conviven con el paisaje. Y quinto, incrementar más sus espacios abiertos dentro de la ciudad y proveer cambios y necesidades recreativas para diversas actividades públicas. Entendemos las plazas de la ciudad como un ámbito urbano y singular con características propias y con identidades particulares que son el centro de la comunidad con sus historias y transformaciones a través del tiempo, sin perder sus valores históricos, sociales ni físico-urbanos, únicamente que éstas se han transformado con el paso del tiempo. Aquí pongo esta fotografía con estos conceptos, yo haciendo un poco también respuesta a la pregunta del compañero sobre por qué nos gusta la foto, es porque yo creo que nos sale bien, bien tomada. Es una foto que me ayudó mucho el día, la luz, estábamos aquí como a menos 5 o menos 10 grados bajo cero, en un clima muy frío, y se ve realmente el frío en el titanio de este objeto que está en el Millennium Park y bueno, vi el paisaje reflejado en un objeto escultórico, que a veces también eso, a lo mejor no, no, bueno, sí lo vi, pero también se ve el paisaje de atrás por debajo de lo que le llaman el frijolito. En estas fotografías vamos a ver que Chicago está considerado en Estados Unidos como la primera ciudad que se llama Chicago Verde, por el uso y el trabajo de los elementos horizontales en todos aquellos que son elevados, que están por arriba del nivel de la calle. Entonces, el primer ejercicio que hizo la ciudad fue en el propio City Hall, crear un paisaje de jardín en la azotea como un elemento de quinta fachada que promueva en la comunidad el trabajo ambiental y sustentable del verde en espacios elevados. De ahí que actualmente se está difundiendo mucho el trabajo que le llaman urbanismo y naturaleza, en el que todo el espacio abierto tiene que ser un espacio que vaya en vías de ser sustentable. Por lo mismo, los espacios de las plazas y sus paisajes van a producir cultura, estimulan la economía, promueven una cohesión social y aumenta la democracia entre la gente, promueve el enriquecimiento del espíritu y crea oportunidades para el crecimiento de su población, renovando mutuamente su fuerza física y espiritual. Vamos a ver ahorita la ubicación rápida de las plazas que considero que son importantes y que tienen estas características que he mencionado en el área urbana más densa de la ciudad de Chicago, que es lo que le llaman el loop, donde ubicamos una serie de plazas que son diseñadas en relación al entorno arquitectónico, producto de una serie de edificios que fueron construidos por una serie de autores como Mies van der Rohe, como el mismo Philip Johnson, Helmut Jahn, etcétera. Y estas plazas van a tener unas características, tanto en la parte sur, que está frente al lago, como la parte norte que está realmente siendo una parte que ya se empieza a extender la ciudad hacia el norte y hacia el poniente. Adelante. Aquí estamos viendo una secuencia que las puedes ir pasando, una secuencia de diferentes plazas, la primera y la más importante es la Plaza Daily, que está en el centro cívico donde se encuentra una obra de Picasso, de Pablo Picasso sobre el edificio propiamente de gobierno, en el que es una plaza que cotidianamente tiene funciones diferentes de acuerdo a épocas y a momentos que la ciudad programa. En el caso, cuando tomé la fotografía, estaban celebrando el Halloween y la fuente que ven aquí la pintan en color rojo, amenizando propiamente el paisaje de la plaza. En épocas de Navidad, esta plaza, por ejemplo, se ocupa por las minorías étnicas, en este caso es un ejemplo de los alemanes, en épocas de Navidad, esta es una fotografía del 24 de diciembre, en el que tomé los diferentes elementos que están dentro de la Plaza Daily, en el cual esta comunidad alemana muestra los productos regionales y artesanales que ellos hacen o los importan para ofrecérselos a las otras minorías. Adelante. Aquí estamos viendo en esta época, bueno, diferentes fotografías, el objeto escultórico en concordancia con los objetos arquitectónicos, los edificios y pues el paisaje propiamente natural, producto de una jardinería muy específica. Chicago tiene estándares y normas muy claras sobre el uso del verde en la ciudad. Adelante. Aquí vamos a ver una secuencia rápida por el tiempo de la ubicación de diferentes plazas para sacar algunas constantes al final de la exposición. Adelante. Aquí vemos en la plaza, Center Plaza, estamos viendo la ubicación de una obra de Calder, que también ameniza con mercados de fin de semana, ubicadas en la plaza Center, o también por productos de minorías como los polacos, los irlandeses, mexicanos, etc. Aquí estamos viendo diferentes vistas urbanas del uso de la plaza, donde el Calder, que es el flamingo, que le llaman así, tiene una connotación como un elemento importante en la escala de la plaza. Adelante. Entre edificios vemos la Brunswick Plaza, en donde es realmente un callejón de edificios muy altos, pero Joan Miró propuso esta escultura como remate y como entrada al callejón, que realmente no se usa para nada, más que para entrar a ciertos servicios, le llaman el tenedor por las características que tiene, aunque es una representación de un aborigen indígena americano, donde aquí vemos el penacho y vemos una serie de elementos de figura humana, siempre enfatizados y enmarcados por el verde de una especie de árboles que son muy urbanos para la ciudad, como el guingo, el maple, el honey locust. Adelante. El edificio federal de Chicago es una obra de Hermon Young. Adelante. Estamos viendo la obra de, que le llaman la bestia parada, de un escultor que la trabaja específicamente para esta pequeña esquina del Center Plaza Illinois. En estas oficinas está el FBI de la ciudad, está el gobierno de la policía, etcétera. Y bueno, es una de Buffet, es el artista de Buffet que hace esta escultura, que tiene realmente un recorrido de 360 grados, se puede uno introducir, y desde adentro uno puede admirar diferentes perspectivas del paisaje urbano. Adelante. La del National Bank, adelante. Es una obra de, que realizó Chagall, que le llaman las cuatro estaciones. Sin embargo, es una plaza realmente depresiva, o sea, está en un nivel inferior a la banqueta, no se usa más que para el convivio de lunch al mediodía. Y bueno, la obra se ha venido deteriorando al grado de que hicieron una reubicación de la obra de Chagall, que se llama Las cuatro estaciones, en Chicago son muy marcadas las estaciones en todo el año. Y bueno, en ellas, a través de estas expresiones de mosaico, uno tiene una lectura de la transformación que va sufriendo la ciudad. Adelante. Actualmente, la ciudad de Chicago está teniendo una renovación de lo que le llaman espacios poco utilizados, o espacios que se están perdiendo entre los edificios. Y lo que está haciendo la ciudad es convocar a los arquitectos, a los estudios de arquitectura, para que promuevan y trabajen proyectos como estos que estamos viendo aquí, en el que estos espacios que hay entre callejones, pues puedan ser amenizados con una serie de elementos que a lo mejor ya no son tan naturales, pero que hacen una remembranza, una reflexión hacia el objeto natural, creando artificialmente y de alguna manera subjetiva la relación que tiene con su espacio natural. Y bueno, estos son espacios de tránsito, son espacios de estar poco tiempo, de lectura, de relax, de comerse el sándwich, y tienen sendas y tratan de ser recorridos que la gente pueda cortar las distancias entre los bloques, entre las manzanas. Adelante. Por lo mismo, vemos que en casi todo este primer cuadro del centro de Chicago, vamos a ver una renovación que está teniendo un programa fuerte en cuanto al rescate del verde, el control medioambiental y el saneamiento de los gases tóxicos de los automóviles, con una serie de plazas que formen barreras que permitan la absorción de los bióxidos de carbono, y aparte amenicen estéticamente y sean elementos de entrada a los edificios. Adelante. Adelante. Vamos a ver que casi tienen las mismas connotaciones que todas las demás. Adelante. 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 Si quieres verlas pasando. Aquí por ejemplo es el Millennium Park, el día de la inauguración, un parque que parece increíble pensar que es la azotea de un estacionamiento de 10 niveles, o sea, abajo de este parque hay un estacionamiento y toda la azotea es el Millennium Park. Es un parque que tiene muchas aportaciones de artistas y de escultores, y bueno, es propiamente el broche que refleja esta relación que tiene el ciudadano de Chicago con su paisaje. Hay fuentes donde se muestran rostros étnicos de las minorías étnicas, restaurantes, el famoso Pritzklik que hizo Gates. Adelante. Vamos a ver, este es su planta urbana. Adelante. Como ven todo el espacio que no es verde, tiene un espacio de representación de objeto escultórico. Adelante. Estas son obras de Saja Hadid. Adelante. Y esta es una de Renzo Piano, es el diseño que hizo para una plaza al lado de lo que es el arte, la nueva sección del arte moderno de Chicago, en el que adelante rescata una obra de Luis Sullivan, de un edificio viejo que tiraron y lo pone como remate de la plaza, teniendo como fondo el paisaje de los rascacielos. Adelante. La otra sección, estamos viendo lo que es la Michigan Avenue, con una serie de plazas de tipo, de uso de actividad comercial, turística, de tipo recreativa. Adelante. Que sería la otra parte del río Durbon. Adelante. Adelante. Muchas de estas fotografías son muy… Adelante. Esta es la Water Tower, que fue un objeto, un elemento arquetetónico que resultó ileso, por decirlo así, del incendio de Chicago que sufrió en 1871 y que ayudó mucho a que el fuego no se propagara en la parte norte de la ciudad. Chicago fue una ciudad reconstruida a partir de un incendio muy fuerte y bueno, esto hizo una especulación de los terrenos y bueno, lo mismo se dio en términos del cambio de uso de sistemas constructivos, creando la escuela de Chicago que generó una serie de rascacielos y de edificios con características muy especiales que el resto del país lo tomó para continuar desarrollando este tipo de arquitecturas. Aquí estamos viendo la Plaza Hancock, adelante, ya voy a terminar, adelante, en diferentes… Y esta plaza está en el barrio de Pilsen, que es la comunidad de mexicanos, aquí viven 50 mil mexicanos y la UAM, uno de los primeros proyectos que realicé con mis estudiantes en el 97, fue hacer una plaza para ellos en el barrio de Pilsen, en Chicago. Y aquí estamos viendo la plaza y toda la renovación urbana paisajística que hicimos con proyectos de los estudiantes y que allá después adelante se promovió este proyecto, se metió a licitación, se desarrolló allá por un arquitecto mexicano y bueno, la comunidad ahora cuenta con un proyecto de plaza muy sencilla, realmente muy para ellos en donde hay elementos connotativos. El proyecto del Zócalo y del Obelisco no es nuestro, fue una aportación de la comunidad que entre ellos decidieron qué hacerle ahí, pero el resto pues es un proyecto de la UAM. Adelante. Algo que quisiera terminar es que Chicago es una ciudad, es un set cinematográfico y a veces el paisaje tiene la capacidad de que puede volver a su paisaje natural habiendo destruido otra vez su paisaje y aquí voy a dar, en unas transparencias voy a ver cómo en la película Transformers, o sea destruyen la ciudad de Chicago, si alguien vio esa película y cómo vuelven a rescatar y vuelven a dejar la ciudad como la acabamos de ver. Aquí estamos viendo gente, a mí me tocó ver una parte estando allá de cómo filmaban la película, las fotos no son mías pero las bajé de internet y vamos a ver lo que produce cuando el paisaje es alterado, cuando el paisaje es decorado, da una connotación diferente, se termina la filmación y vuelve a recuperar su paisaje. Adelante. Aquí estamos viendo lo que hicieron con las plazas, con las calles, con el paisaje de Chicago, parecería ser que fue lo que le pasó a Nueva York en el 2011, en el 2010, en el 2001 perdón, y sin embargo todo esto son elementos de plástico, son elementos fabricados en la industria cinematográfica para lograr estos efectos de piedra, de destrucción, automóviles que parece que son reales pero son de fibra de vidrio, etcétera, que hacen que se crea una secuencia de la película alterando realmente la morfología del espacio y del paisaje de la ciudad. Si ustedes vieron cómo se transformó, no sé si le puedo regresar rápido, estamos viendo la misma foto que va a aparecer con todos estos objetos que pusieron para filmar la destrucción de la ciudad, si ustedes vieron la película, la destruyen totalmente, y ahí vemos realmente cómo queda después, o sea, cómo no pasó nada. Adelante. Aquí estamos viendo otras imágenes, otras secuencias del film, en donde utilizan casi toda esa parte importante que ya vimos cómo es en cuanto a su espacio, su paisaje, y adelante otra, y vemos que toda la ciudad realmente está caótica, o sea, que es producto de algún terremoto o algún ataque aéreo, etcétera, y sin embargo es la manera como a Chicago la han utilizado para diferentes películas, como El Fugitivo de Harrison Ford, La Casa del Lago de Sandra Bullock, o estamos también hablando de La Novia de Mi Mejor Amigo de Julia Roberts, etcétera, que realmente Chicago tiene más de mil películas que han usado la ciudad como set. Adelante. Bueno, yo quisiera terminar con estas conclusiones, si me permiten, leerlas rápido. Diría que finalmente podríamos concluir que las plazas urbanas de la ciudad de Chicago, ligadas a su paisaje natural y artificial, y su relación con la sociedad, han determinado ciertas premisas que convalidan el respeto a la imagen urbana de Chicago. Primero, respetan y preservan el delicado balance y orden con la naturaleza. Se reconocen las obligaciones de una autoridad para darle belleza a los espacios abiertos y jardines para su gente. Afirma las necesidades de su gente para hacer arte paisaje como inspiración, para continuar con el crecimiento espiritual de su sociedad. Y a veces aquí lo espiritual en México no lo entendemos, pero bueno, se recuerda que los espacios abiertos son una necesidad para todos y se respetan las necesidades de los otros. O sea, hay respeto de unos hacia otros y hacia la propia… y entendemos el otro como la ciudad. Y proveer cambios y necesidades recreacionales para usos diversos. Adelante. Y terminaría realmente… Este es un espacio de jardín diseñado por Frank Lloyd Wright, donde él connota la fuerza de la naturaleza dentro de un contexto urbano como es Oak Park, donde él vivió en sus primeros años. Y él deja Austin Park, que es un proyecto de él, en el cual realmente, si uno está ahí y lo recorre, está toda la tesis, toda la teoría de Frank Lloyd Wright en cuanto a lo que es el Pride House, que utilizó durante muchos años y que lo llevó al conocimiento de un sistema innovador en los Estados Unidos. Adelante. Y bueno, terminaría con esta frase que escribe Sally Kitt, que dice, historiadores de arquitectura y del paisaje están capacitados para normalizar lo que es esencialmente no verbal, para que otros puedan ver más a fondo el sentido consagrado de las formas construidas. Muchas gracias. 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 Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Poquito? Ahí más, mejor. Ok. Bueno, la presentación de mi trabajo fue titulado inicialmente como Percibiendo los espacios con los cinco sentidos. Sin embargo, me voy a ver como Pepito el de los cuentos, todos ustedes conocen a Pepito, en donde una vez la maestra les pidió a sus alumnos que estudiaran sobre los animales y Pepito estudió sobre los gusanitos de tierra. Entonces, cuando la maestra le pide a Pepito que platique sobre los cochinos, pues Pepito dice ups, pero empieza a hablar. Los cerdos son unos animalitos muy cochinos y tienen una colita parecida a los gusanos. Los gusanos de tierra, bla, 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 bla. Y empieza a platicar todo lo que él había estado estudiando la tarde anterior. Pues así ahora yo, me introduzco en la percepción de los espacios con los cinco sentidos, según se anunció en mi participación, para permitirme transmitir en esta ocasión algunos temas que me interesan y me parecen de suma importancia en la educación de los diseñadores y que apreciarán más adelante. Por supuesto, siempre haciendo referencia a los espacios, para no alejarme del tema central del evento, el espacio recobrado, coloquio del paisaje. Al recibir la invitación para participar en este coloquio, pensé inmediatamente en hacerlo con el tema de los espacios de la industria de la confección, ya que este es mi tema de investigación. Y hasta la fecha, he realizado mucha investigación de campo, con algunas problemáticas, como todas las investigaciones, pero con buenos resultados. Y por lo que consideré contar con un material interesante para mostrarlos. Al entrar a los talleres o fábricas de la confección, la primera problemática que se evidencia a la vista, es la falta de orden dentro de ellos. Básicamente, por las características que tiene la materia prima que se utiliza ahí, que son las telas y los productos terminados, que son las prendas de vestir. Condición que se repite a todo nivel, desde los talleres de la micro y la pequeña industria, hasta las fábricas de la mediana industria, al menos en lo que yo he visitado en la zona metropolitana y zonas aledañas. Una de mis hipótesis de investigación, y seguramente en muchas otras investigaciones, en todas las áreas del conocimiento, es la necesidad del orden como factor fundamental para obtener óptimos resultados en la producción y la mayor eficiencia en el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. El orden en los espacios, simplemente está o no está. Y esto es posible percibirlo con todos los sentidos que nos ha dotado de la naturaleza. Pero precisamente, al pensar sobre esta plática, hice otra consideración. El orden del que según mi percepción, adolecen los espacios de la industria de la confección, no se limitaría únicamente a la industria del vestido, ni a cualquier otra actividad humana de producción, sino más bien se presenta o no, en todos los espacios utilizados por personas. Esta es, pues, una invitación a la reflexión sobre el orden, factor imprescindible en el óptimo desarrollo de cualquier actividad humana. Iniciemos por aclarar el concepto de orden, que según la Real Academia de la Lengua Española, es la colocación de las cosas en el lugar que les corresponde, la buena disposición de las cosas entre sí, cierta disposición y proporción de los cuerpos principales que componen un edificio. En otros compendios, se concibe como la organización de las partes, para hacer algo funcional y preciso. Así pues, el orden se puede concebir bajo diversas ópticas. Se encuentra a simple vista en la naturaleza. Si somos lo suficientemente observadores, podemos encontrarlo en los pétalos de una flor, en un panal de abejas, en la disposición de las semillas de una fresa, en las manchas de una cebra o de un tigre o de una jirafa. En todos estos ejemplos, el orden se evidencia a simple vista. Los elementos se ajustan proporcionalmente y se acomodan en retículas bien definidas. Desde el punto de vista matemático y geométrico, el orden ha sido estudiado por eminentes científicos, como Bertrand Russell o Einstein. Y si buscáramos profundizar más en este sentido, podríamos tratar de entender las teorías del orden y el caos en el universo. Nuestra definición podría ir incluso en ese sentido. En otro orden de ideas, en el área de conocimiento que nos agrupa, es decir, el diseño y la arquitectura, el renombrado teórico Rudolf Arheim, habla del orden como algo indispensable para el funcionamiento de cualquier sistema organizado, sea la de este una función física o mental, así como un motor, una orquesta o un equipo deportivo, no pueden operar sin la cooperación integral de sus partes, tampoco una obra de arte o de arquitectura cumplirá su función ni transmitirá su mensaje, a menos que presente un modelo ordenado. De esta manera, para él, el orden es posible en cualquier grado de complejidad. Según el closario de términos de Francis de Caching, en su texto Forma, Espacio y Orden, este último es el estado de disposición lógica, armoniosa y comprensible en que cada elemento de un grupo está situado adecuadamente respecto al resto y su finalidad. El orden también lo podemos apreciar desde el punto de vista organizacional, en el que se involucra y beneficia directamente a varios individuos en una empresa o proyecto, ya que tiene la propiedad de presentarse en el momento en que distintos sistemas abiertos y aislados llegan a interactuar por coincidencia en el espacio y el tiempo, produciendo una sinergia, o sea, unión de energías, que ofrece siempre una retroalimentación en el medio, de forma que los elementos usados como materia prima ofrecen la mejor calidad en el resultado. En esta área de la organización empresarial, también se ha elaborado diferentes hipótesis al respecto del orden. Una es la que precisamente hace referencia a los principios de orden y limpieza, que se denomina método de las cinco S's. En este concepto, que seguramente no resulta nada nuevo para ustedes, se originó en el Japón bajo la orientación de W.E. Deming, hace más de 40 años, a partir de la Segunda Guerra Mundial, sugerida por la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros, como parte de un movimiento de mejora de la calidad y sus objetivos principales, eran eliminar obstáculos que impidieran una producción eficiente, lo que trajo también aparejado una mejor sustantiva de la higiene y seguridad durante cualquier proceso productivo, desde una línea de montaje de automóviles hasta un proceso de diseño. A grandes rasgos, las cinco S's, obviamente en idioma inglés, se refieren a SORT, separar todo lo necesario y eliminarlo. Straighten, ordenar los elementos esenciales, de manera que se tenga fácil acceso a estos. SROP, limpiar las herramientas y lugares de trabajo, removiendo manchas, mugre, desperdicios y erradicando fuentes de suciedad. Sistematize, sistematizar rutinas de limpieza y verificación. Y estandarize, estandarizar los cuatro pasos anteriores para construir un proceso sin fin, susceptible de mejoras continuas. Todos los puntos de vista que les he mostrado desde lo que se puede apreciar, desde donde se puede apreciar el orden, nos llevan a verificar una vez más la interdependencia de todos los elementos en este universo que nos sostiene. He aquí la reflexión a la que en esta plática quiero motivarles a ustedes, estudiantes de diseño y porque no a nuestros profesores. Existe una inminente necesidad de percibir espacios ordenados, para que en primera instancia nos habituemos al orden y posteriormente poder garantizar los mejores resultados en los procesos de diseño. No se pueden diseñar espacios ordenados desde espacios desordenados, o lo que es lo mismo, no se producen en Casa de Herrero cucharones de palo. El orden, ante todo, primero nuestras mentes, nos debe permitir la opción de pensar claramente y actuar eficientemente, así como nos lo muestra el pato Donald en su película Donald en el País de las Matemágicas. Se supone que ahí debe de funcionar, si estuviera ordenado. Es un pequeño corto bajado de YouTube, pero no tiene sonido, ¿verdad? A ver, va de nuevo, porque es interesante lo que le dicen a Donald. Que. 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 De nuevo. Gracias. Bueno, no hay problema, aquí lo que le están diciendo al pato Donald es que lo primero que tienen que hacer para pensar claramente es poner orden en su cabeza. Entonces, este close-up está viendo la mente de Donald, aparece una escoba en donde empieza a barrer y bueno, le salen a Donald por todos los orificios, mugre, cucarachas, polvo, hasta que cansado Donald dice, oh, ahora sí puedo pensar claramente. Ok, pero viene la gran pregunta, ¿cómo nos apropiamos del orden? Mi propuesta es iniciar percibiendo los espacios y no sólo con la vista sino con los cinco sentidos. Esta idea me tranquiliza porque al fin me situó en el título de mi plática, percibiendo los espacios con los cinco sentidos. El proceso de percepción se puede sintetizar de la siguiente manera. Primero, existe un estímulo que para el tema que nos ocupa podría ser un espacio. Para percibir el estímulo espacio, la naturaleza nos ha dotado a los seres humanos de cinco sentidos, vista, olfato, oído, tacto y gusto. Con la vista vemos la armonía o el contraste, con el olfato olemos lo agradable o lo irritable. Con el oído escuchamos los sonidos o padecemos el ruido, con el tacto sentimos lo suave o lo áspero, con el gusto degustamos lo rico o lo asqueroso. Segundo, esta información recibida se traduce en energía y pasa a ser procesada en el cerebro en donde literalmente se percibe. Tercero, nuestra capacidad intelectual hace un reconocimiento del espacio y le confiere un significado, calificándolo como espacio ordenado o espacio desordenado. El primero será agradable, pulcro, amable porque es armónico, es un espacio con el mínimo de objetos necesarios y ubicados para realizar eficientemente las actividades que yo pretendo realizar en ese momento. El segundo, por el contrario, será desagradable o repulsivo, porque lo percibo sucio y molesta a mis sentidos. Se dice que cada persona tiene su propio modelo de orden, lo que para una persona un espacio puede ser ordenado, para otro este mismo puede ser un verdadero desorden. Seguramente una discusión como la siguiente la hemos escuchado más de una ocasión en nuestra vida. Fulanito, arregla tu cuarto, es un verdadero desorden, seguido de, pero mamá, si está ordenado, ¿qué no ves? Aquí apreciamos cómo el orden puede identificarse y confundirse en un momento dado con los valores estéticos, pero eso es importante para regresar a su definición. Colocación de las cosas en el lugar que les corresponde, para realizar eficientemente las actividades aprovechando todos los recursos. Para los diseñadores, el orden debiera ser en todos los sentidos, como se analizó en un principio, el pan de todos los días, tenemos bastantes herramientas para lograrlo. Desde el inicio de nuestra carrera, lo apreciamos en las UEA de diseño básico y no me desmentirán algunos alumnitos que pasaron por mi curso. Cuando aprendemos los conceptos de retículas, simetrías, módulos y más, todos ellos nos remiten al orden. Posteriormente, en todos los talleres de diseño, cualquier metodología para seguir un proceso no es más que una propuesta de trabajo bajo los principios del orden. El diseño nos enseña a ordenar nuestros espacios, nuestro tiempo, nuestras actividades, nuestra vida. Los diseñadores, tanto profesionistas que ejercen o enseñan como alumnos, debieran tener un sello en la frente que dijera orden. El desorden como contraste del orden, si esto nos permite una mayor comprensión, contamina nuestros sentidos y por tanto contamina nuestra mente, llevándonos a pensar en apegos o aversiones que nos limitan las ideas creativas, prósperas y exitosas. Desde mi punto de vista, una mente desordenada no puede pensar creativamente. De aquí la urgencia y la invitación de buscar ante todo el orden en nuestro lugar de trabajo, que para nosotros puede ser el aula, el cubículo o incluso la sala de juntas. ¿Cómo enseñar y aprender a diseñar espacios armónicos si no proponemos alternativas desde un lugar ordenado y limpio? ¿Cómo enseñamos y aprendemos a diseñar objetos funcionales si el asiento donde nos sentamos lastima nuestro cuerpo y nos bloquea la creatividad? ¿Cómo enseñar y aprender a diseñar mensajes gráficos claros y eficientes si hacemos caso omiso de la contaminación espacial que bloquea nuestros sentidos? El orden en los espacios no es cuestión de lujo, glamour o moda, por el contrario, es lo que nos permite poner atención plena y mayor concentración en nuestra actividad. El acondicionamiento del orden en los espacios es factible a distintos niveles. Desde pequeñas adecuaciones puede presentar una gran diferencia en el desarrollo de las actividades cotidianas. Podría terminar esta breve reflexión con el mismo tema, como pretendí iniciarla, concluyendo que el ordenamiento de los talleres y fábricas de la industria de la confección permitirá hacer más eficientes los recursos e imprimir mejor calidad en las prendas de vestir. Pero además creo que en este evento el mejor pretexto para pensar en la necesidad de reordenamiento de nuestros espacios utilizados para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Me parece completamente válido cambiar las prendas de vestir por alternativa de diseño de nuestros alumnos. La obtención de ambas con la mejor calidad requiere orden, ya que finalmente el orden trae de la mano a la creatividad y la creatividad es la herramienta más fortalecida que debe tener todo diseñador para ejercer su profesión. Apropiémonos del orden con los cinco sentidos, integremoslo a nuestro espacio y a nuestro tiempo, hagamos de su búsqueda un hábito cotidiano. Gracias. Gracias. Aquí la maestra es tan ordenada que creo que es la única que terminó a tiempo. ¿Cuál es? Mientras nos ponemos aquí con el cañón y la presentación, vamos a hacer una pequeña semblanza del maestro Armando Alonso Navarrete. Es licenciado en diseño de asentamientos humanos, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en donde obtuvo primer lugar del premio a la investigación. Actualmente es candidato a maestro en diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde 1996 es profesor de tiempo completo de la carrera de arquitectura, adscrito al Departamento de Medio Ambiente de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de nuestra unidad. Desde octubre de 2009 es jefe de área de investigación de arquitectura del paisaje y desde 1998 miembro del grupo de investigación ARCPAIS. Ha dictado conferencias en instituciones nacionales como Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Colegio de México, entre otros. Y en instituciones extranjeras como la Universidad de La Habana y la Universidad Ricardo Palma de Lima, Perú. Se ha desempeñado en los sectores académico, público y privado. En el sector académico y de investigación, se ha desempeñado como director ejecutivo de proyectos en el programa universitario de estudios metropolitanos de la Universidad Autónoma Metropolitana, como consultor para el Colegio Mexiquense y otras instituciones de educación superior, para gobiernos municipales, delegaciones estatales y gobierno federal. En el sector público ha colaborado en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de Gobierno del Distrito Federal y en el gobierno federal en la Secretaría de Desarrollo Social. En el sector privado ha participado en múltiples estudios y proyectos, como director de proyectos en Geoplat, Consultores, SC y como consultor especializado para la UNESCO, el INAH y despachos como Sedup Suma, Consulcorp, proyectos del desarrollo social, Grupo Urbis, Castellanos Villarreal Arquitectos y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otros. Es miembro regular del Colegio Nacional de Planificación del Desarrollo Sustentable, de la Sociedad de Diseñadores de Asentamientos Humanos, de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México y miembro honorario de la organización no gubernamental Efecto Verde, AC. Sí, bienvenido. Gracias. Voy a… Con mi presentación voy a trasladarme un poco, a diferencia de lo que hemos visto en presentaciones anteriores, de esta visión romántica, tal vez hasta poética del paisaje, a una visión más dramática, diría yo, desafortunada, pero que finalmente es la realidad, es lo que estamos viviendo en nuestro país, como una muestra de lo que regularmente se vive en los sistemas urbanos de las ciudades latinoamericanas. Esta presentación está fundamentada en un análisis breve de las causas, o mejor dicho, los efectos que provoca la expansión urbana desordenada en el paisaje. Desde siempre, esta relación entre el hombre y la naturaleza a través de los procesos de poblamiento ha sido una cuestión que está marcada, está señalada por aspectos de carácter contradictorio, pero cada vez más se acentúa esto. Las antiguas civilizaciones se ubicaban en lugares y trataban de acoplarse o de adaptarse a las características naturales del sitio, y en esa medida determinaban sus procesos de desarrollo, de crecimiento. Pero actualmente, bueno, pues las formas, las formas de vida, el estilo de vida que tenemos, pues se ha alejado mucho de esa visión y ese encuentro entre el hombre y la naturaleza cada vez se vuelve más conflictivo, cada vez es más fuerte y hasta el momento, por lo menos en lo que corresponde a las ciudades, pues la naturaleza está perdiendo en gran medida esa batalla. La percepción general que se tiene de la expansión urbana es una percepción, yo diría que en términos generales una percepción negativa, cuando pensamos en el imaginario tanto individual como colectivo, que es la ciudad en el medio natural en el que se asienta, pensamos o lo percibimos como un elemento de agresión, de avasallamiento, y en realidad es eso, la ciudad es un proceso de sustitución del paisaje, ya sea del original o del paisaje que le antecede a la construcción de esta ciudad. Esta percepción que tenemos, por supuesto se va adaptando poco a poco con los diferentes enfoques que vamos aprendiendo como miembros de una sociedad y eso también nos lleva a cambiar los valores, tanto perceptivos como yo diría que hasta morales, los valores que tenemos con relación al paisaje, los valores que pudimos haber tenido en determinada época, los valores estéticos o escénicos han cambiado mucho, se han modificado, ahora lo que priva son fundamentalmente las necesidades de carácter económico y sociales. Otros aspectos los hemos ido dejando de lado, afortunadamente por ejemplo los aspectos de carácter patrimonial, después de muchos esfuerzos que se han emprendido, comienzan a recuperarse, pero en algún momento esos valores se estuvieron perdiendo. El paisaje es una síntesis de todo el proceso, del proceso humano sobre el territorio, el paisaje no es más que el resultado de la manera en cómo nos apropiamos del territorio, ya sea que lo encontremos en un estado, difícilmente vamos a encontrar un paisaje en un estado original, pero con buenas características de conservación, o ya sea que estemos repoblando, podríamos decirlo, un paisaje que anteriormente ya pudo haber sido intervenido. En la gráfica que están observando ahora, en la foto de esta diapositiva, podemos observar un paisaje que está considerado como patrimonio mundial, que es la zona chinampera en Xochimilco. Este paisaje, a este paisaje se le otorgó ese reconocimiento, por ser un lugar en el que aún prevalecía una característica de los pobladores, con relación a la forma en cómo se relacionaban con su medio ambiente, es decir, lo que se reconoce en esta declaratoria, es la manera en cómo los pobladores aprovechaban este espacio, para obtener sus medios de subsistencia. Lo que estamos viendo ahora no es más que un relicto de lo que se aprobó con esa declaratoria. El paisaje en la zona chinampera de Xochimilco, es un paisaje que ha sido totalmente transformado, actualmente difícilmente guarda esas características por las cuales fue declarado como patrimonio mundial, y es una muestra de lo que está ocurriendo en nuestros paisajes circundantes a las ciudades. La ciudad es uno de los principales aspectos que pueden causar perturbaciones al paisaje natural, o algunos paisajes culturales que no están intervenidos por la acción humana. Pero todavía es más perturbadora esa presencia cuando la ciudad no es planificada, o cuando el crecimiento de esas ciudades o de estos centros urbanos desobedece cualquier elemento de regulación o de control. Las ciudades, podríamos decir que por definición, son los principales agentes de deterioro del paisaje natural, pero cuando son ciudades que crecen sin ningún control, todavía se vuelven potencialmente más peligrosas para el paisaje. En este sentido, bueno, todos sabemos que hay disciplinas que se abocan a la planificación o a la planeación del desarrollo urbano y también está emergiendo, bueno, llamo emergiendo porque relativamente a otras disciplinas, es una disciplina realmente joven la arquitectura del paisaje, pues cada una de estas disciplinas en realidad convergen en la atención del espacio en sus diferentes escalas, desde la escala regional hasta la escala local, y lo que estamos viendo actualmente es una, al parecer una convergencia, tanto de los objetivos de la planeación del desarrollo urbano, como de la planificación del paisaje. En la fotografía que están observando ahora en la diapositiva, hay uno de los pocos buenos ejemplos de planeación del desarrollo urbano en el país, es el centro integralmente planeado de Bahías de Huatulco, que son junto con Ixtapa y otros destinos turísticos, son lugares que fueron planificados desde hace mucho tiempo, que han seguido, afortunadamente han seguido los lineamientos de planificación urbana, por medio de los cuales se crearon estos lugares, y hasta el momento son lugares que en términos de calidad de vida, ocupan los primeros lugares en el país, tienen indicadores de habitabilidad, pues bastante razonables con relación al promedio de nuestras ciudades en el país. Seguramente muchos de ustedes conocen Bahías de Huatulco, o Ixtapa, o Los Cabos, etcétera, estos centros que fueron planeados por Fonatur, y se han dado cuenta que son lugares que se pueden vivir, que se pueden caminar y disfrutar sin ningún problema. Bueno, con lo que estamos viendo ahora en esta diapositiva, pues tiene que ver con la manera en que a través del enfoque paisajístico podemos atender los problemas de carácter territorial. Por supuesto que por mi formación, yo miro el paisaje como el territorio por completo, para mí el paisaje es el sinónimo del territorio, y es que el territorio lo contiene todo, el territorio es el continente del paisaje, en este caso el contenido es el paisaje, el paisaje puede contener al paisaje rural o al paisaje natural, al paisaje urbano, al paisaje cultural, a la arquitectura, a la ciudad, al centro de población, en fin. Pero diríamos que el máximo continente es el territorio visto en todas sus dimensiones y en todas sus escalas. Desde el enfoque que actualmente manejamos con el grupo de arquitectura de paisaje en el departamento de medio ambiente, el paisaje debe de mirarse desde diferentes enfoques y también atendiendo a diversos valores. No solamente lo ambiental es importante en materia de paisaje, también lo social, también lo económico, también lo patrimonial, es decir, hay una mezcla de aspectos que nos ayudan a tomar las mejores decisiones para planificar la intervención de un paisaje. Pero bueno, pues ahora vamos con la parte complicada, pero que finalmente tenemos que seguir trabajando en ella, es un aspecto que no debemos de perder de vista, es algo con lo que vivimos cotidianamente y tiene que ver con las características del crecimiento urbano en México. Las características del crecimiento urbano en México, como en prácticamente toda Latinoamérica, están marcadas por cuestiones que van en contra de lo que nos recomendaba la maestra Ángeles, están marcadas por cuestiones o señaladas por el desorden fundamentalmente. Aunque la mayor parte de nuestras ciudades cuentan con instrumentos que regulan el desarrollo urbano, en realidad parece ser que no se hace caso de estos lineamientos. La práctica nos dice otra cosa. Y como muestra, pues pueden ustedes observar esas dos fotografías, que parecen ser del mismo lugar. La que está en la parte alta es de una ciudad mexicana y la que está en la parte de abajo es de la zona sur de Bogotá. Entonces, pues solamente observar el paisaje urbano que nos muestran estas áreas de expansión tanto de la ciudad mexicana como de la ciudad colombiana, pues nos indica que los parámetros de crecimiento, que los parámetros de desorden en este caso, pues prácticamente son los mismos. Por esta razón, el desarrollo o mejor dicho, las condiciones de vida en la mayoría de nuestras ciudades no son las más adecuadas, no son las mejores. Algunos números para tener una idea de qué es lo que está ocurriendo en el país. Nuestro sistema urbano nacional se compone por 358 ciudades. Alcanzan el rango de ciudades aquellas que tienen más de 15 mil habitantes, según un acuerdo del INEGI, el Consejo Nacional de Población y la Secretaría de Desarrollo Social. Así que para determinar qué centro de población alcanza la categoría de ciudad, pues solamente tenemos que mirar si su población es superior a 15 mil habitantes. De estas 358 ciudades, 129 son poblaciones superior a 100 mil habitantes. Entonces, con eso podemos brincar otro escalón en el dimensionamiento de cómo está la situación del crecimiento urbano en nuestro país. De estas 129 ciudades, 56 son consideradas zonas metropolitanas, es decir, son lugares en donde las condiciones de administración urbana se dificultan muchísimo porque el área urbana ya rebasó los límites políticos administrativos de los municipios o de las delegaciones y los acuerdos políticos son muy difíciles de tomar para administrar y gestionar la ciudad. Además de esto, tenemos 73 grandes ciudades en el país que están distribuidas, como pueden observar en el mapa que está ahí a la derecha, principalmente en la zona centro. En el noreste y en algunas porciones del sureste del país. El mapa, si lo queremos leer de una manera muy rápida, lo que nos ayuda a entender es la gran concentración demográfica que hay en una sola región o en una sola mesorregión del país. Más adelante, seguramente ya lo leyeron, que toda la población que se concentra en el sistema urbano principal vive en menos del 1% del territorio nacional, en el 0.5%. Si lo pudiéramos observar a la escala de esta sala, pues todos los que estamos aquí tendríamos que estar parados, juntitos, muy juntitos, tal vez en uno o dos metros cuadrados de este espacio. De esa magnitud es el nivel de concentración urbana que existe en nuestro país. En nuestras ciudades, en las ciudades que pertenecen al sistema urbano principal, viven 9 de cada 10 personas que están consideradas como población urbana. ¿Cuáles son los efectos de la expansión urbana? Bueno, pues se estima que en el periodo entre 2006 y 2030, habrá un incremento poblacional, además de los que ya somos, habrá 20 millones de mexicanos más en ese periodo. De estos 20 millones, se estima que cuando menos 16 van a residir en espacios o en áreas urbanas. Esto implica, o sea, este crecimiento demográfico implica también demanda de suelo, es decir, de terreno para construir sobre todo vivienda, para los nuevos hogares o las nuevas familias que se van formando con este crecimiento demográfico. Este incremento de suelo implica que, pues tenemos que identificar un lugar hacia donde tienen que crecer las ciudades y tenemos que ubicar los terrenos con la mejor vocación para dirigir el crecimiento de las ciudades hacia esos espacios. Eso es lo que, eso podríamos decir que es lo deseable, pero lo que ocurre es que fundamentalmente el crecimiento urbano de nuestras ciudades se está dirigiendo hacia los terrenos menos adecuados para alojar estos usos. Es decir, nuestras ciudades están creciendo hacia los cerros, sobre los cauces de ríos y barrancas, se siguen desecando lagos y lagunas en algunas ciudades del sureste, en zonas costaneras las ciudades crecen hacia la zona de manglar, en fin. O sea, prevalecen todavía los patrones de crecimiento inadecuado en nuestras ciudades. Por eso, la emergencia de asentamientos irregulares no planificados, ahora es un fenómeno que incluso se está considerando en la política nacional como una política pública. Resulta que ahora tenemos que regularizar lo irregular, en lugar de prever o de planificar lo previsible. El crecimiento de las ciudades siempre va a implicar una demanda de suelo para urbanizar. ¿En dónde está ese suelo para urbanizar? Por supuesto, en las zonas periurbanas a los centros urbanos. Estas zonas periurbanas, en muchos casos, por ejemplo, corresponden a las áreas naturales protegidas que fueron decretadas para mantener un equilibrio ecológico en las ciudades. Desafortunadamente, hacia allá, hacia allá tienen que crecer nuestros núcleos urbanos. Una herramienta que puede ser muy útil tanto para la planificación urbana como para la planificación del paisaje es identificar el suelo apto, identificar el suelo en función de diversas variables hacia dónde las ciudades pueden crecer. Por qué, estoy a punto de concluir, por qué me refiero al suelo urbano como una de las principales, o a la identificación del suelo urbano apto como una de las principales herramientas para la planificación, no sólo urbana sino del paisaje. Porque el suelo es el insumo básico, o sea, el paisaje y la ciudad se desarrollan indefectiblemente sobre el suelo. A manera de conclusiones, para no rebasar el tiempo que habíamos acordado, si no consideramos una política viable de suelo en el país, no tenemos herramientas, no tenemos instrumentos para establecer esquemas de planificación urbana y menos esquemas de planificación paisajística, que como ya lo decía, son dos enfoques que afortunadamente están siendo concurrentes. La planificación del paisaje se realiza a diversas escalas, que van desde lo regional hasta lo local, es decir, la planificación del paisaje la podemos realizar desde la escala de una reserva de la biosfera hasta el jardín vecinal o el parque urbano. Conocer las características de suelo disponible nos ayuda a tomar decisiones para orientar el desarrollo y el crecimiento de nuestras ciudades. Con esto podríamos lograr mejores condiciones de habitabilidad en nuestros núcleos urbanos. Por eso, yo me he referido, no es que haya desviado la temática de la presentación hacia el suelo urbano, lo que ocurre es que yo considero que es fundamental que exista una política en materia de suelo urbano. Bueno, yo con esto termino y muchas gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, si no hay muchas… ¿Ya? ¿Ya tenemos hambre? Bueno, espero que Ángeles nos pase alguna terapia para los diseñadores gráficos, que no somos ordenados. Jorge del Arenal, vi esas imágenes que presentas de Chicago, muy interesantes, donde se ve la ciudad elevada en un sector y luego fuera de esa área elevada se ve de dos niveles, yo creo, nada más. Quería preguntarte si así está la ciudad y hay una reglamentación muy estricta para que no se construyan edificios fuera de una determinada zona, ¿cómo es que se ha hecho eso? La ciudad elevada está conformada principalmente en norte-sur, en todo lo que va al litoral del lago, y actualmente son alrededor de 57 distritos. El hecho de que está concentrada la parte más fuerte en términos urbano-arquitectónicos es el resultado del asentamiento original que tuvo la ciudad en 1837, pero bueno, sus orígenes datan desde 1660 y tantos. Sí hay una política que reglamenta, producto del fuerte incendio que tuvieron en 1831, donde en 1909 Daniel Burham, un urbanista, presenta un plan a la ciudad en el que realmente por medio de cuatro elementos urbanos, urbanísticos, presenta una estructura, una morfología de ciudad, de crecimiento, inclusive que hasta la fecha todavía se está respetando, se usa el plan de Burham de 1909, en cuanto a sectorizar las áreas de densidades fuertes a menores densidades. Por eso la ciudad se ve como que se derrama en una estructura ya muy horizontal hacia el oeste, que es hacia donde crece la ciudad, hacia el norte, ya con linda con Wisconsin, hacia el sur con Indiana, pero básicamente sí tiene una morfología muy parecida a muchas ciudades como Houston, como Dallas, donde se concentra la actividad financiera, gobierno, turística, comercial, que le llaman el downtown y que esto lo hace muy denso en términos de actividad de ciudad. Se va diluyendo como van conformándose los distritos de la ciudad, en el cual estos distritos son autónomos en su legislación y en su manejo de sus recursos. Podría mencionar en los que la UAM ha trabajado en 16 años, que ha sido Logan Square, Jefferson Park, ha sido Pilsen, South Chicago, South Work, o sea, diferentes distritos que tienen una regulación en cuanto al manejo y crecimiento de sus barrios, en el que se asientan las minorías étnicas. Que a Chicago es una ciudad, de hecho a Chicago le llaman también una ciudad de barrios, pero sí, esa estructura de downtown le confiere una personalidad en el contexto de la región, como una ciudad importante, industrialmente hablando y comercialmente también. Por eso se ve, ahora hay que recordar que ahí se construyen los dos principales edificios más altos en la década de los 60-70, que fue la Torre Sears y la Hancock, que fueron dos torres que durante muchos años tuvieron la primacidad de ser los edificios más altos del mundo. Y esto ha hecho que haya una competencia a nivel inclusive de participación de arquitectos famosos, por llamarles así, o de firmas muy renombradas, por ganar un espacio en esta parte que le llaman el loop, o sea, el lazo, así le llaman al centro de la ciudad. Y bueno, por eso si viste la maqueta, por ejemplo esas maquetas que se presentan a la comunidad, cualquier arquitecto o cualquier estudio que está presentando un edificio lo tiene que poner antes en la maqueta, para ver cómo se va a ver en el paisaje urbano de la ciudad y en el contexto de los otros edificios. O sea, ningún edificio se va a construir si no hay una opinión pública, social, de participación de las personas por aceptar o no ese edificio en el paisaje de la ciudad. Es algo que muchas ciudades no tienen, o sea, que antes de que se construya ya el edificio se ha puesto en un modelo, para ver si está en armonía con el paisaje urbano, con la arquitectura de la ciudad. Muchas gracias. Cuarto para las tres en punto, por favor. Cuarto para las tres. Podríamos comer y regresar, pero no sé si estén dispuestos los ponentes de la siguiente mesa que tienen tiempo esperando. ¿Nos echamos la otra mesa y comemos? ¿Sí? Están invitados, pero bueno, sí, yo creo que sí que alcanzamos todo. No estoy muy segura, pero bueno. Preferimos esperar de una vez la tercera mesa y ya nos vamos a comer. Entonces les pido que sean muy rigurosos con los 20 minutos, porque a veces nos colgamos. Como nosotros. Ustedes se cumplen. Muy. Muy unidad. En la mesa más o menos. Más o menos. Nos presentamos. Y nos presentamos. Nos presentamos. Gracias. 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 Gracias.